¿Cuál va a ser el futuro de Duque? ¿Qué camino va a tomar? ¿Inmolarse con Álvaro Uribe y meterse a fondo en esto? ¿O tiene posibilidades de patrimonial? El problema es que no tiene capital político para hacerlo. ¿Cuál es el futuro del gobierno, Iván Duque? Porque me queda una última pregunta. No, César es muy lúcido en eso. Y el destino de Duque y el destino de Uribe están unidos. Tanto que cuando empezó a caer las impuestas, en los primeros 100 días, Uribe le dice a Duque en una conversación, en un grupo en Antioquia, le dice, oiga, enderece porque nos va a hundir a todos. Presidente, enderece. Pero no es posible enderezar algo que no se sabe para dónde. Y entonces está en el peor de los mundos porque no tiene el carisma de Uribe, pero se compró toda la pelea de Uribe, se compró todo el proyecto de Uribe y no tienen movilidad hacia otro proyecto político. Ese es el punto clave. No pueden inventarse, no pueden pegar una fuga hacia adelante, que es lo que haría una persona con carisma, con carácter, con habilidad, pero que es muy difícil hacer en política, que es fugarse hacia adelante y decir, bueno, dejemos esto atrás y recomencemos de nuevo. El reset, que llaman ahora, resetear, volver a hacer otro proyecto político, eso no es posible. Y entonces va a seguir en esa tragedia. Yo pensaba, yo hice un libro que se llama El regreso del uribismo, y yo decía, hay unos escenarios, y ponía un escenario catastrófico y decía, es muy posible que le toque renunciar a Duque, si sigue como está ese libro, fue escrito a principios del 2019, cuando él pues tenía ya, empezando el gobierno, una encuesta muy baja. Y seguramente ya, con medio de la crisis, no va a tener que renunciar, no hay opciones, digamos, institucionales, pero va a llegar, va a llegar en una condición muy maltrecha al 2022, y le va a abrir las puertas a un nuevo proyecto político. Es muy difícil que fuerzas alternativas, distintas al establecimiento, y distintas a la derecha tradicional, no ganen las elecciones de 2022. Tienen que cometer muchos errores, porque todo está dispuesto para que todo el tema social, todo el tema económico, emerja como el principal tema de la agenda, y allí se mueve muy bien la izquierda con ofertas de cambio, y eso es lo que va a ocurrir. Ahora, pues muchos errores se pueden cometer, y siempre lo ha cometido la izquierda, pero el hecho, el futuro de Duque, es un futuro, digamos, político muy desastroso. El futuro de la derecha, César, porque la encuesta es dramática, Petro cae mucho, en cosas de semanas, pero cae mucho al echar, es el que más cae, cae Federico Gutiérrez. Entonces uno dice, o sea, el uribismo estaba aspirando a ser vicepresidente de Char o de Federico, pero pues han caído mucho. ¿Cuál es el futuro de la derecha sin Uribe? La pregunta central, ¿y qué pasó con Char y con Federico? Bueno, primero, lo de Char, es que en el momento del actual alcalde de Comarico, las cosas no le están saliendo bien. Segundo, el manejo de la crisis en Barranquilla mostró la debilidad de la infraestructura de salud de la ciudad, ni de la gestión de salud de la ciudad, que la gente se la achaca directamente a Char, pues digamos, el charismo ha estado gobernando a Barranquilla durante un largo tiempo, entonces ahí tiene, digamos, una mezcla de desgaste. En el caso del actual alcalde de Medellín, pues obviamente ya rompió fuegos de manera abierta con el actual alcalde, y ahí hay un desgaste también que va a haber, por acusaciones mutuas en unos sentidos, particularmente frente a los manejados de la crisis de Hidro de Cuango y otros temas, en donde hoy el exalcalde Federico, pues ya abrió, digamos, claramente una línea, digamos, de acción en ese frente. La derecha tiene futuro. Yo creo que la derecha en Colombia es fuerte y yo no creo que estén derrotados frente a las próximas elecciones. Ellos, de alguna manera, uno puede decir que hacia primera vuelta entre los votos del Partido Conservador, el uribismo y los cristianos, es como la coalición que tienen. Hay ahí alrededor de cinco millones de votos con los que ellos creo que pueden contar, y eso no es una cosa despreciable. El tema, como yo lo he dicho, es que el eje, el eje, digamos, de esa coalición era el uribismo, y ahora yo creo que el eje de esa coalición se va a mover más hacia el Partido Conservador. Y esa coalición, pues, hay unos votos que difícilmente van a votar por el centro o por otras opciones. Yo además creo que en Colombia, afortunadamente, este no es un país polarizado, sino fracturado, y que en el momento de la elección hay que construir consensos y alianzas. Yo lo que creo es que la alianza, digamos, de la centro-derecha, tiene más o menos claro cuál es el camino y cuáles son las fuerzas que van a estar ahí. Lo que no tienen hoy es un candidato. Las alianzas de centro tienen más dificultades y las alianzas de izquierda también. Yo no descartaría todavía el futuro de nadie. Yo creo que en política colombiana eso hay que verlo, pero evidentemente un candidato uribista por sí mismo le queda muy difícil lograr la presidencia. Será seguramente un candidato vicepresidencial el mejor de los casos.